¿Por qué las víctimas de violencia doméstica son proclives a retomar las relaciones insanas y a perdonar al agresor? Así sucedió en el último trágico caso de violencia de género registrado en Montevideo. La mujer mató al esposo de seis balazos por la espalda. Lo había denunciado, pero había retomado la relación antes del desenlace fatal. La psicóloga Anabel Beniceli, especialista en el tema, explicó la existencia de un mecanismo de coacción por parte del victimario. Y esto se vuelve como una red que termina atrapando a la mujer en un lugar del cual es muy difícil poder salir por sí misma. Más allá del golpe físico, la especialista hace hincapié en la erosión del psiquismo. La mujer se vuelve una doble víctima. Es una víctima histórica de un vínculo violento y termina siendo luego nuevamente una víctima de una acción violenta que emprende en un acto de desesperación. A nivel legal, la abogada Susana Carrere destaca la inexistencia de atenuantes previstos para quienes matan luego de denunciar la violencia. En el caso mencionado, la mujer fue procesada con prisión por homicidio especialmente agravado. Darle seis balazos a alguien implica que hay una historia de violencia atrás. No es algo normal y por lo tanto al momento de juzgar eso debe ser considerado. La actuación de los peritos forenses en esta clase de homicidios es fundamental. El juez pueda tener elementos de convicción suficiente para poder determinar en qué estado estaba esa mujer cuando disparó el arma o cuando le pegó a alguien. A veces se hace.